¡Ey! ¡Ayuner! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial Bueno, bienvenidos a este unboxing Este es el último que tenía programado Pero me llegará el iPod y... Supongo que lo abriré aquí en pantalla Y haré el vídeo que había permitido De cómo uso el iTunes Y cómo uso el iPod, etc. Sí, ya sé que ustedes estáis preguntando ¿Por qué no ofrece un unboxing Lleva la misma camiseta? Bueno, tiene una explicación Porque he grabado los tres intros El mismo día Los vídeos, ¿no? Como podéis ver, lleva ropa distinta, etc. Pero esos tres intros De los tres unboxing Los he grabado el mismo día 20 de septiembre Oye, ¿es 20 o 21? Bueno, el lunes 21 Bueno, el lunes 21 Da igual Y que eso es que He grabado los tres a la vez Así que esa es la explicación Es porque el unboxing Lleva la misma ropa Y creo que sin nada más que explicar Vamos con el vídeo de hoy El unboxing De una figura De Star Trek Así que Dentro vídeo Y no olvidéis Compartir el vídeo Y suscribiros al canal Para tener más contenido Como este Y recordad Que tenéis Todos los links De contacto En la descripción De este vídeo Bueno, chicos He quitado el precinto De la caja Aquí lo veis Está abierta Pero, bueno Cerrada Pero sin el papel Este De envoltorio Que, madre mía Es que viene con papel O sea Cinta aislante Cinta, no sé Cinta, cinta vasiva En fin En el caso En el que Vamos a abrir La caja Vamos a ver El tamaño Y la figura Y os cuento Mendoza Mendoza Abro esto Donde la compré Porque Es que tampoco Tiene mayor Mincelle Porque es que De nuevo La compré En Amazon Vale Y Y Mira Tenía una caja No es tan grande Como parecía Tiene que pasar Al revés Porque aquí Viene Toda la Estipulación Del Del Price Viene Así que Voy a Voy a Intentar Abrirlo Por mis propios Medios Si Ya Así Vale Perfecto Muy bien Bueno Como os iba diciendo Esta figura Tampoco es que tenga Mucho La compré En Amazon Si es que casi Últimamente Lo compré En Amazon Porque son muy rápido Y porque Me gusta mirar cosas Y veo Veo cosas Y en fin El caso es que Esta figura La compré En Amazon Igual que El juego De la Manda Pasaba Y La madre Lo trajo Viene con Alambres De estos Bueno Os sigo Contando Y Si no Hago Un corte Le quito Los alambres Y Vuelvo A conectar Bueno Como os iba diciendo Esta figura La compré En Amazon Aquí Está El anillito Lo compré En Amazon Porque me gusta Mucho Mirar En Amazon Etc Simplemente Es que Me encanta Me paso Horas Mirando En Amazon Cosas Figuras Se ha llevado Se ha llevado Las tijeras Voy a Voy a Ajar Un Pequillísimo Corte Y Ahora Vuelvo Y Os cuento Os cuento Lo de Lo de Amazon Y Acabo De abrir La figura Que tiene Con Alambres De estos Arribles Bueno Ya he vuelto He estado Quitando Los alambres No sé Si es un Alambres Plásticos Yo que yo Que sé Que son En caso Que aquí Tenemos La figura De Malcolm Reed El talento Malcolm Reed De la serie Star Trek Enterprise No sabia que había Fue Fue Lo de Esta Lo vi Y dije Lo de Leñes Me encanta Terme Fue Fue Bueno Me sigue faltando Uhura Y el capitán Pike Que me cayó bien En Discovery Aunque Realmente No entiendo Que pasa Con Kirk Si el capitán De Enterprise Era El Christopher No era Kyra Kirk Pero bueno El caso Es que Vamos a Sacar A Malcolm Tiene Muchas cosas Pequeñitas Ya veré Donde Las guardo Mientras tanto Ahora si Os cuento La verdad Esta figura La compré También En Amazon Estaba mirando Y lo vi Y dije Mira Aquí está El teniente Bien Bueno Como digo Lo compré En Amazon Muy bien Y Y Y bueno En Amazon No podéis Encontrar Películas Y videojuegos Como ya hemos visto Si no vienen Figuras Peluches Etc Como digo No tengo Mucho que contar O sea Simplemente Este unboxing De un Persona De Estar Estar Tres Y Yo lo sé Voy a Comprar Más Personajes Al Capitán Y A Tipo A El Alfred Mayweather No me acuerdo El nombre Travis Travis Mayweather A Trip Charles Tucker Creo que se llamaba Charles Tucker Tercero De I Trip Y No sé Si hay Alguno Más Hoshi Me Encanta Hoshi Respecto De Comunicaciones Y Bueno También Me Falta Bugura El Capitán Pike Que Más Usura Más Ventus Ventus King No Heart Neku De Final Fantasy Entre Comillas Y King No Heart Y Su Propio Juego El Perro De Metal Gear 5 No Tengo Ni Idea De Ese Juego Pero El Perro Me Gusto Rat 13 O Nanaki Terra De King No Heart Sion De King No Heart Reino De Rose De Final Fantasy 7 Espero Que Se hagan A Rose Busca Me Encanta Con La Rova Del Remake Y Muchas Cosas Más Así Que Si No Lo Quieres Perder Sigues Conmigo Venga Ahora Aprovisando Que El Teniente Se Despedirá El Me Encanta Hacer Eso Me Encanta Hacer Eso Es Que Me Encanta Este Muñeco Bueno Soy Iron Carrigan Tripulante Vida Nave Estelar Enterprise Junto Con Mal Con Rir A Ver Antes De Que Me No Digáis Porque Si Que Uno Me Lo Va Decir En Los Comentarios Prefiero Explicarlo Porque Empieza A Ser Unboxing Con Yo Diciéndolo De Bueno Chicos He Quitado El Pavel En Volver Puede Que Sea Un Inicio Un Poco Extraño Porque Antes El Intro Iba A Ser Otro Pero Me Ha Gustado Lo Velocir Ones He Decidido Implementar Lo Velocir Ones En Todos Los Vídeos Así Que He Vuelto A Grabar Los Intros Pero Pero Claro Ya No Tengo En Mi Poder Lo Que Es La Caja Con La Figura Y Esas Cosas De Mazón Entonces Por eso Comienza Con lo De Bueno Chicos He Quitado El Papel Que Bien Podría Haberlo Dejado Como Está Y No Haber Explico Y No Creo Que Hubiera Pasado Nada Pero He Preferido Explicar Por Qué Los Unboxing Pueden Tener Comienzos Extraños Porque Previamente Había Otro Saludo Esa 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 Pero Quería Explicar La Razón De Por Que Esa 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 Creo Que Esa 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 Resposta A La Pregunta Pues Si Algun Se No Se Había Dado Cuenta Si Lo Hago Notar Y Si Algun Se Había Dado Cuenta Pues Ya Explicar La Razón Así Que Bueno Nos Vemos En Un Vídeo Futuro Adiós